Hola y salud muy cordiales para Tolincha Crema. Esperemos que este sábado 16 de abril a las 3 de la tarde estemos alentando el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la tercera fecha de la fase 1 de la Liga Femenina Plus Petrol 2022. El escenario es en el Estadio Monumental de Ate. Esperemos que haga un excelente partido y conseguir un valioso triunfo como locales. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo femenino Crema y juntos podemos decir Idaleu. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!